Identidad regional, resaltando los valores de nuestra región. Lo vamos a estar recibiendo y aprovechamos también para ver si el micrófono está funcionando bien a Gonzalo Tosegli, intendente de la ciudad de Sunchales. Gonzalo, buenas tardes, gracias por acercarse, tener la amabilidad de estar aquí para compartir esta hora de charla, que la idea es tener una charla extendida en el marco de todo lo que significa la gestión, todo lo que han realizado y en este también marco complejo que tiene que ver con el COVID. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir esta mesa con ustedes y con tan importante audiencia y también agradezco que se interesen por lo que está pasando en nuestra ciudad y como decís, más aún en este contexto que nos toca vivir con esta situación del COVID, es importante que podamos comunicarnos, que podamos contar lo que estamos haciendo. Muy bien. Gonzalo, reitero el agradecimiento y vamos a empezar a charlar de lo que es gestión. En tiempos complejos, difíciles, entendiendo que se ha tenido que disponer de esfuerzo y dinero en función de contener esta cuestión de COVID y relacionado a la salud. Sí, sí. Bueno, si bien nosotros, yo en particular tengo experiencia de años de gestión, nadie estaba preparado para gestionar en COVID, digamos, y lo que hicimos nosotros de inmediato es declarar la emergencia. Eso nos posibilitó priorizar los recursos que tuvieron que destinarse al cuidado, a los controles y demás. Y como, bueno, recién escuchaba esas buenas noticias regionales, como pasó en Susana, también pasó en Sunchales, lo que nosotros percibimos con mucha satisfacción es cómo emergieron esos valores de los que siempre hablamos, que decimos que son parte de nuestra identidad, vinculados a la solidaridad, a la ayuda mutua, a la responsabilidad, al compromiso con el otro. Y afloraron en tiempos de crisis y se volvieron tangibles, se pudieron manifestar en muchas personas que superaron las 240, que se involucraron en distintas situaciones que fuimos planteando como comunidad. Por ejemplo, el control en los ingresos, el cuidado en las calles, en los comercios, la ayuda a adultos mayores, el equipo de rastrillaje operativo, que le llamamos nosotros, que es para el seguimiento de los aislados o de los positivos, que se hizo mucho hincapié en eso y que dio buenos resultados. Y bueno, también nosotros, al igual que Susana, pensamos justamente en el Día de la Solidaridad y en homenajear a esas personas, porque nos parece importante destacar como ejemplos, ¿no? Y me quedo con eso, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos sufrido, me quedo con eso. Y bueno, también te he escuchado con la atención antes de salir al aire, ese desafío de tomar las crisis como oportunidades, como lo hicieron ustedes como empresa, si se quiere, bueno, también tenemos que hacerlo cada comunidad y han aflorado cosas interesantes. Sí, entendemos en el marco de lo que yo le comentaba, de la posibilidad de un nuevo producto, que es el panorama productivo, entendemos que están las empresas en general y los emprendedores con muchas ganas de realizar y de acompañar y de hacer cosas nuevas, ¿no? Me parece que este año sirvió de algún modo para eso. Y también digo desde la política, también hay modificaciones, porque en un pensamiento habrá que pensar los presupuestos ya destinados a algo más a la salud y algo más a la inseguridad, ¿no? Entre otras cosas. Pero me parece que ahí es donde hay que apuntalarlo y la política va a tener que ir a ese lugar. Sí, sí. Y ¿sabés qué otra cosa se evidenció? La necesidad de autonomía de los gobiernos locales, porque quedó claro que es en lo local donde se resuelven estas cuestiones, siempre por supuesto con el apoyo de los gobiernos superiores, pero cada localidad se dio su propia organización, nosotros crecimos en institucionalidad, creamos el comité médico, el comité de bioética, insisto, siempre con el respaldo de los gobiernos superiores, pero lo hicimos como comunidad. Entonces quedó en evidencia un tema que si se quiere digo es actual, que es el de la autonomía de los gobiernos locales, porque lo acaba de plantear también el gobernador hace muy pocos días. ¿Esa es una buena mirada para ustedes? ¿Está bueno que ocurra esto? Miren, a mí es un tema que me apasiona, porque creo que es clave estratégico para el desarrollo de nuestras comunidades y de las personas que habitan en definitiva en todo el territorio del país, porque todo el territorio está en alguna medida gobernada por intendentes, presidentes de comuna, como se los denomine. Creo que es la gran llave para el desarrollo, teníamos una situación increíble en la provincia de Santa Fe, como en muy pocas, como en el caso de Mendoza, acá tenemos una constitución, en todo el país tenemos una constitución nacional del año 94 que genera una reforma, en su artículo 123 dice que todos los municipios y comunas deben ser autónomos y que la constitución provincial debe proveerlo. Nuestra constitución provincial fue reformada por última vez en 1962, 1994, 1962, y nos rige una ley a los municipios de la década del 30, 1930. Entonces el recorrido de la jerarquía de las normas está hecho a la inversa totalmente. Tal cual. Y bueno, como dice Horacio Rossati, es un verdadero rompecabezas, el mosaico normativo de la provincia de Santa Fe. Entonces era indispensable esa reforma de la constitución hasta que apareció un fallo el año pasado de la Corte Suprema, del cual ya se tomó Rubén Giustiniani para presentar un proyecto de ley y ahora el gobernador dice, bueno, no vamos a esperar a la reforma de la constitución, vamos a ir avanzando a través de leyes. A mí me parece muy importante, primero, poner en la agenda la autonomía municipal, segundo, encontrar la alternativa para salir de esta situación porque no podemos seguir esperando el acuerdo, el consenso entre todas las fuerzas políticas por esa cuestión que siempre aparece cada vez que se avanza sobre una reforma que es la reelección del gobernador y vice. Y eso traba todo posible avance de las autonomías municipales que nada tienen que ver con eso. Entonces el gobernador dice claramente, vamos a avanzar, vamos a ir con varias leyes, dijo que iban a priorizar por ahora lo que es el mandato de las comunas, extenderlo a cuatro años. Y esa autonomía municipal es muy atractiva, muy interesante, porque puede ser desde el aspecto político-administrativo, desde el aspecto institucional, donde podemos llegar a tener nuestra propia carta orgánica, cada localidad, lo cual me parece que genera un crecimiento también en la ciudadanía, en lo institucional. Pero también hay una cuestión que es clave, y ahí quiero detenerme un poquito, que es la autonomía económica, financiera. Claro, iba a preguntarle justamente eso, ¿no? De qué manera sería viable para todos, para la provincia y también para las comunas y municipios, ¿no? De qué manera, porque nosotros siempre hacemos hincapié en esto de que cualquiera sea en los gobiernos provinciales o nacionales, nunca vuelve en tiempo y forma a cada lugar lo que corresponde. Dicho esto, siempre también lo digo, en sornas si se quiere también, si fuese así, los campos tendrían pavimento hasta la puerta, ¿no? Pero bueno, la cosa no es así, por eso de qué manera, que me parece que es un tema no menor ese, ¿no? ¿Cómo se va a manejar en lo económico? Bueno, yo digo que es clave porque no es que uno tenga interés por la plata, digamos. No, es que es necesario, además. Claro, porque la responsabilidad desde todos los aspectos, la seguridad, salud, educación, estará destinada a cada municipio y cada comuna. Más funciones, más competencia implica más gastos. Absolutamente. Entonces es necesario dotar en general a los gobiernos locales de los recursos para hacer frente a esas responsabilidades nuevas. Por eso yo quería plantear esta situación, ¿no? Que me parece perfecto que avancemos, me parece perfecto que salgamos del nada o todo que significaba la reforma a la constitución provincial, pero creo que debe estar perfectamente planificado cómo vamos a dar cada paso, ¿no? Porque podrían generarse situaciones de inequidad, situaciones de tensión donde quizás se transfieran responsabilidades y algunas localidades por su situación en particular no pueda hacerle frente porque no tiene los recursos. También hay que ver mucho lo del equilibrio territorial, porque, a ver, por dar un ejemplo, quizás Rafaela, donde estamos ahora, o Sunchales, con la autonomía vamos a crecer más, nos vamos a desarrollar, pero va a haber otros pueblos que necesiten más del auxilio de los gobiernos superiores. Entonces todo es apasionante, pero hay mucho trabajo por delante, ¿no? Detrás de esa puerta de la autonomía municipal. Me parece que el primer paso ha sido importante y además, yo no sé cómo lo ha planteado el gobernador, pero si ha dado la posibilidad de estudios en conjunto, de aportar también desde los municipios ideas y cuestiones que sirvan para ponerlo en marcha y esto debe ser lo más pronto posible. Sí, sí, él en su mensaje dijo que quería, de la participación de todos, no quedó establecido cómo se va a dar, pero sí lo dijo, sí lo reconoció. También, bueno, yo quiero destacar que creo, así como vos decías, que no vuelve la plata, creo que vamos a lograr mucha más eficiencia si nosotros administramos más desde lo local y derivamos menos hacia arriba, ¿no? Creo que vamos a poder ser más eficientes y además va a poder haber mejor control, el control social donde cada vecino de cada localidad sabe quién es el intendente, qué hace y puede controlar en general cómo se administra, ¿no? Bueno, va a haber respuestas inmediatas porque la cercanía lo padecen los intendentes y los presidentes comunales, por ejemplo, en cuanto a la inseguridad, que no es una responsabilidad de los intendentes y sí del gobierno provincial, cualquiera fuera, me parece que también ahí va a haber como una cuestión de mucho más trabajo, de mucho más esfuerzo y de una economía bien prolija, bien cuidada para poder dar respuesta porque ahí sí la cercanía de la gente va a pedir la respuesta porque saben que la responsabilidad está ahí, ¿no? Claro, claro. De todas maneras hoy en día los gobiernos locales tenemos ya prácticamente, no tenemos competencias pero tenemos incumbencias sobre todos los temas, ya estamos involucrados en todo. Sí, de hecho la GUR, la GUSA ahí en Sunchales, exacto. Y además... Referido a la seguridad, digamos. Claro, o sea, asumimos, nos hicimos cargo de ese tipo de temas, como es la seguridad tan importante para la ciudadanía, está clarísimo, pero con, digamos, herramientas limitadas, porque tanto la GUR como la GUS, como nosotros sabemos, pueden actuar hasta cierto punto, no es cierto... Tal cual. Bueno, así que es un buen ejemplo de esta situación en la que estamos que creo que no es buena y por eso me parece, para celebrar este planteo de avanzar a través de la... para llegar a la autonomía a través de leyes y no esperar la reforma de la Constitución. Vamos a ir rápidamente a cuestiones que están ligadas a la gestión, Gonzalo, porque evidentemente han ocurrido, repito, esto de COVID, también la transición ha sido muy larga, ¿no?, de un gobierno al otro y eso también ha paralizado algunas cuestiones y puesta en marcha nuevamente, reitero, después del año de pandemia. ¿Qué pudieron lograr ustedes en ese marco de lo que tenían previsto y que han quedado en el camino? Porque puedo mencionar algunas cuestiones que son un reclamo permanente del ciudadano. Una es el mejoramiento de las calles urbanas. Yo creo haber hablado en algún momento con usted que iban a disponer algún esfuerzo ahí para mejorarlo y yo no sé si lo han logrado. Sí, lo estamos logrando, pero perdimos un tiempo importante que tiene que ver con desacuerdos con la empresa que resultó adjudicataria de la obra. Básicamente eso nos consumió un tiempo importante para el avance de nuestro plan de reconstrucción de pavimento. Cuando nosotros ingresamos al gobierno en diciembre de 2015, de un total de 300 calles de pavimento de la ciudad, 190 estaban en un estado de deterioro avanzado, por lo cual había que hacerlas nuevamente. Esa es la base del plan de reconstrucción de pavimento. Pudimos avanzar en una estrategia buscando financiamiento. Bueno, hoy ni siquiera me animo a afirmar cuánto sale una cuadra, pero de hormigón, y si tenemos que cambiar las cloacas debajo y prepararla a la base, 2 millones y medio tal vez. Entonces, digo, para que se tenga una idea de las cifras que estamos hablando, que no se las queremos cargar todas al vecino, a las vecinas, sino hasta un 30%. Esa es la estrategia del plan de reconstrucción. Venía avanzando muy bien, pudimos calzar ahí también esa ley del gobierno de la provincia donde financiaba programas de pavimento urbano y demás, y tuvimos ese impasse. Hace unos meses atrás volvimos con todo, con las obras de hormigón, en este caso, en la calle Lainez, avanzamos muy bien. A partir del acuerdo que logramos con la empresa, luego de que termine todas las calles de hormigón que estaban establecidas en ese plan, vamos a avanzar con nuevas licitaciones sobre asfalto en caliente, ya pensando en otras empresas, ¿no es cierto? Porque, digamos que nos manifestaron los empresarios que no tienen interés sobre las calles de ese material. Y en paralelo, avanza el plan integral de pavimento urbano, que esto tiene que ver con pavimentar calles que hoy son de ripio, de consolidado. Estamos trabajando en un sector del barrio 9 de Julio, que es el sector 4, lo teníamos identificado por números, se fueron priorizando de acuerdo a sorteos y acuerdos con las vecinales, todo está establecido en el plan. Y nos queda ese sector 4 y el 5, que es una sola cuadra de Bolívar, entre el barrio 9 de Julio y Sur. Está prácticamente todo el sector 4, bueno, excepto dos cuadras, ya con cordón cuneta y luego viene la etapa de asfaltarlo. Es decir que recuperamos el ritmo, estamos bien, además hay otros planes, como un sector del Colón, donde hicimos ahí un acuerdo con los vecinos y avanzamos ya, yo diría, en un 70, 80%, nos queda un poco más para terminarlo también, era un sector que tenía ripio y decimos cordón serrano y asfalto en caliente. Están avanzando bien las horas de infraestructura, más cordón cuneta, hay muchísimas cuadras de cordón cuneta y de desagües. Vamos a ir a otra tanda publicitaria, pero antes, y para que después me lo responda, el tema de la recuperación de residuos, que también había ahí un tema, había un tema en cuanto al espacio físico, han tenido ustedes un incendio en su momento, si están trabajando en eso me lo dicen un ratito nada más, y después le voy a hacer un ping-pong, me voy a proponer para hacerlo distendido también, cada vez que terminemos y nos vayamos a un ping-pong, pero usted un ping-pong, a ver, usted tendrá que elegir, por ejemplo, le digo, no tiene opciones, tiene que decir sí o sí, definir uno. No sabe, no contesta. Unión-libertad. ¡Oh, me mataste! Unión, perfecto. Identidad regional, resaltando los valores de nuestra región. Bueno, a propósito de esto que mencionaba, de recuperación de residuos y cómo están trabajando, que han tenido alguna complicación en ese aspecto. Sí, claro, bueno, ustedes conocen la ley de basura cero, nosotros hemos trabajado muchísimo en la consolidación del consorcio ambiental, somos 18 localidades, y la verdad que es una institución que se consolidó, que funciona muy bien, y tenemos un proyecto de un centro ambiental en Sunchales que nos posibilita trasladar y cerrar lo que hoy es la planta de residuos. Y bueno, ahí también, como contaba antes, aparecieron situaciones inesperadas, si se quieren, logramos la compra de un campo, y llegamos a una instancia de una audiencia pública, una audiencia pública no vinculante, esto después de tener los estudios de impacto hídrico y ambiental autorizados por el gobierno de la provincia, en esa audiencia pública tuvimos algunas oposiciones que consideramos debíamos tener en cuenta, una de ellas era de Sancor, de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, que consideraba que había cierta proximidad, que podía traer inconvenientes a futuros, a potenciales negocios. Y entonces, bueno, como decían, eso no es vinculante, sin embargo nosotros quisimos tener en cuenta esas advertencias, esas oposiciones y empezamos a explorar otras alternativas. En ese trayecto iniciamos un proceso de saneamiento de la actual planta de residuos y como bien vos decías, por distintos factores hubo algunas situaciones de incendio, hoy está totalmente saneado y a medida que vamos agregando residuos los vamos cubriendo, tenemos seguridad privada, hay unas otras medidas como para evitar al menos esta consecuencia tan nefasta, mientras avanzamos hacia el nuevo Centro Ambiental. Ya tenemos a la vista un nuevo predio, estamos elaborando los estudios y proyectamos hacer la audiencia pública previo a la adquisición, invertimos los pasos para en lo posible el mes de febrero, fines del mes de febrero, ahora dentro de poco tiempo. Ya estamos en febrero. Ya estamos, sí. Eso también pusimos a la venta este otro campo que hacía referencia recién, bueno esto nos va a posibilitar, esperamos a un mediano plazo tener un nuevo Centro Ambiental con, a partir de eso, muchísimas oportunidades, inclusive de generar empleo, nosotros tenemos ya todo diseñado como va a ser el Centro Ambiental. Tenemos la planta separadora de residuos adquirida, fabricada por una empresa de acá, de Rafaela, guardadita en un galpón, lista ya para ponerla en marcha. Ese Centro Ambiental iba a contener también espacios para incubar empresas que utilicen como insumos a los residuos. Y estamos trabajando mucho en lo ambiental, como les contaba fuera del aire, inclusive con algo muy novedoso que es la feria de cocaje, que funciona muy bien. Bien, pero tenemos que dar este paso grande, coincido Miguel, que es algo que está pendiente, pero por lo que se está trabajando mucho y esperamos tener resultados pronto. La relación con las instituciones, como están acompañando, y reitero también, y es natural que uno lo mencione permanentemente, pero también las instituciones han padecido esta pandemia porque han dejado de tener un ingreso genuino, llámese por la misma actividad, por la cuota societaria, o por los eventos que realizaban también, ¿no? En un caso gastronómico. ¿Cómo han acompañado ustedes en ese aspecto? Bueno, acompañamos de distintos modos, pero también concretamente con programas. Ahora hemos logrado poner en marcha un programa que se llama Arte al Plato, entonces con esto podemos darle oportunidades a las empresas gastronómicas, bares, restaurantes, demás, también a los artistas locales, que bueno, de más está decir que padecieron como la mayoría la pandemia, ¿no? Y generamos una sinergia muy positiva. Arte al Plato básicamente significa que la municipalidad pone a disposición de la logística, el sonido, el escenario, la escenografía, los artistas, y ese restaurante, ese bar que adhiere al programa, para ese día presenta un plato especial relacionado a la temática, y bueno, se ocupa el lugar, por lo menos las dos que se llevan realizadas, la próxima sea el viernes, se ocupa el máximo del protocolo, del lugar, y se disfruta mucho, la verdad que ha estado muy bueno, y también acerca a la comunidad. En general, la relación con las instituciones es muy buena, lo que yo mencionaba de cocanje tiene que ver también con todas las instituciones adheridas al programa Encuentro, que son 20, y esto les genera también ingresos a ellas, y si no, las auxiliamos de manera directa, cuando hay situaciones extraordinarias, tratando de priorizarla como base de ese tejido, de esa red que se necesita para contener y para avanzar, ¿no? Gonzalo, siempre se habla, y no siempre se pone en marcha desde la política, esto precisamente, políticas de Estado, y en ese marco también uno debe pensarlo, y en una mesa de cuatro patas está la salud, la educación, la seguridad, a su criterio, ¿cuál sería la otra pata? ¿Qué haría falta para que eso cierre? Bueno, a ver, yo coincido que la educación es el pilar fundamental, la seguridad es indispensable para que exista convivencia, y para que podamos pensar en los otros aspectos, la salud quedó claro también, la prioridad que tiene, y después creo que desde el Estado se deben brindar las condiciones en general que posibiliten el desarrollo, y en eso yo mencionaría el ecosistema emprendedor, que tiene que ver con la infraestructura, pero también tiene que ver con el acceso a los servicios, al crédito, a la conectividad, creo que por ahí pasaría, ¿no? Porque crear ese ecosistema para que se posibilite el desarrollo, y en ese sentido estamos trabajando mucho, tenemos un proyecto muy interesante, que es un parque tecnológico, que nos ayudaría mucho a venir por ese camino del desarrollo, fundamentalmente para posibilitar la prosperidad de empresas de base tecnológica, del conocimiento, y algo muy importante también, al final me dijiste una, te dije varias. No, está bien, pero de algún modo todas están ligadas, tiene que ver con todo. Sí, exacto. Te iba a decir el acceso al suelo y la vivienda, que eso también es muy importante, y nosotros tenemos un programa que ha dado pasos muy, muy grandes, y también lo vinculo a lo que vos decías antes, la transición entre un gobierno y otro, y esas cuestiones como nos han afectado. Nosotros teníamos listo el pliego para llamar a licitación por allá en julio, agosto del 2019, y no se realizó porque no renovó el gobierno del Frente Progresista, el gobernador Lichy decidió no avanzar con esas cuestiones, si bien venía trabajando hace mucho tiempo, era la organización sobre 14 hectáreas que había adquirido el municipio. Era una inversión muy grande que nos posibilitaba tener acceso a, en principio casi 350 lotes, pero oportunidades de acceso a la vivienda quizás muchas más, ¿no? Claro. Y eso no se pudo concretar ahí, lo seguimos gestionando, y acabamos de suscribir un acta con el gobierno de la nación, en este caso, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y estamos en proceso de llamado a licitación para hacer esas obras de infraestructura, lo cual nos va a posibilitar no solo esas oportunidades de acceso al suelo de la vivienda, sino que siga girando la rueda del programa para comprar más tierra. Está bien. Hace días, termino con esto, no quiero hacer muy extenso, pero hace días nos reunimos con los concejales para informarle de esto. Vamos a mandar el proyecto para llamar a licitación, vamos a mandar el proyecto para sacar a la venta una buena cantidad de lotes ya, porque con eso también vamos a poder financiar la parte que tiene que poner el municipio, en el programa que llamamos Unchalote, ya pre-vendimos 46, y vamos a vender otra cantidad similar. Vamos a mandar otro proyecto que sería como una especie de manual sobre cómo queremos utilizar ese suelo, y el cuarto proyecto para comprar más suelo. Con respecto a la provincia, ¿tiene deudas la provincia con el municipio? No, prácticamente nosotros estamos, sí, esperando un proyecto que tiene que ver con la construcción de la nueva comisaría, y estamos esperando... Bueno, eso se había anunciado cuando llegó el gobernador, me parece que fue la primera llegada que tuvo en Unchales, que lo mencionó, ¿no? Sí, sí, sí. Y el expediente está... Ya prácticamente agotó el circuito, así que estamos esperando el desembolso. Y es muy importante, bueno, por la importancia que tiene para la ciudadanía la seguridad, ¿no? Mañana lo vamos a tener al senador así de escalvo aquí, así que vamos a aprovechar la oportunidad para preguntarle también. Bueno, genial. Él está ayudándonos mucho en esas gestiones. Para nosotros la prioridad con el gobierno de la provincia ahora es la comisaría y el desembolso de las obras menores gastos corrientes 2020, que nos permitiría dar oxígeno para enfrentar algunas obras. Y en general, por lo demás, el fondo de financiamiento educativo, además viene llegando bien, y para nosotros, bueno, es un empuje grande. Muy bien el senador, acompañando en todas las gestiones. Y pasa lo que nosotros por ahí decíamos, ¿no? Esto de que algunos solían preguntar, bueno, ¿qué pasa si el gobierno de la provincia cambia por allá en 2019? Si cambia de color y demás. Bueno, seguiremos gestionando juntos, porque por delante nuestro, que yo pertenezco a un partido, senadora u otro, están nuestras comunidades. Algo que me parece que es importante lo que ha ocurrido, estuvo el ex gobernador, diputado hoy, Miguel Lincico, reunido con el Frente, ¿no? Se está conformando un Frente. ¿Están acompañando ustedes esa idea? Nosotros somos parte del Frente Progresista y formalmente, digamos, no hay ningún planteo de reformularlo. Sí, uno escucha distintas versiones, distintas incluso opiniones de qué debería hacerse a futuro, ¿no? Si un nuevo frente, si el mismo, si el mismo con agregado de otros. Pero por el momento no hay nada, ninguna propuesta concreta que haya que debatirla, ¿no? Tiene todavía tres años más, si se hace usted. Sí, sí. ¿Tiene posibilidad de reelección? Sí, la reelección es indefinida, pero yo ya lo hice público. Considero que este tiene que ser mi último mandato. Es el tercero, si uno tiene en cuenta aquel del 2003-2007. Y creo que uno tiene que ser coherente y fomentar también la renovación. Me parece que es suficiente. Yo me apoyo mucho, en mi experiencia, es importante tenerla, pero también en ciertos momentos es importante también posibilitar la renovación, ¿no? Siempre se piensa, cuando uno piensa en renovación, y esto que aclara usted de la experiencia, sin ninguna duda es importante, nosotros lo planteamos aquí en la ciudad de Rafaela y también lo pensamos desde Sunchale, porque son ciudades que se están desarrollando enormemente, están creciendo y tienen alguna complejidad, ¿no? Y sobre todo si aparece esta posibilidad que se planteaba de tener alguna independencia, también habrá que tener claro de qué se trata para poder saber hacia dónde se va con eso, ¿no? Sí, de acuerdo, Miguel. Me parece que no se puede improvisar. Me parece que hay que fomentar la renovación, tienen que sumarse jóvenes, pero eso tampoco implica que haya lugar a la improvisación, me parece que cada vez menos. Dos cosas le quiero preguntar y tiene que ver con esto que usted decía, un gran recorrido en cuanto a la política, ¿cuál cree que ha sido su gran error? Ay, estos ping pong me matan. No, 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 es un ping pong, es porque uno de verdad, en la medida que uno va avanzando y la experiencia se logra a partir del tiempo y de lo que uno va logrando y va desarrollando y se va preparando y en ese camino uno siempre comete errores. Sí. Y algunos que dicen, pero no podía haber cometido, en la distancia uno lo ve y dice, esto no lo podía haber hecho. Es muy linda la pregunta, pero no tengo plena conciencia de un gran error, digamos, yo por ahí me puedo cuestionar de mis épocas más de juventud, de más impulso, que uno podría haber sido más dialoguista, podría haber sido más amplio en la construcción, cosa que creo que ahora lo tengo más incorporado. Y después yo no lo considero un error, pero me parece que es importante marcar que mi trayectoria, yo en un momento me alejé de la política casi abruptamente con la firme convicción de no volver nunca más. Cosa que no va a ocurrir ahora, dentro de tres años. No, yo no es que me quiera alejar de la política, yo creo que es el fin de mi ciclo como intendente, pero por allá en 2011 me alejé por cuestiones personales, sentí que no estaba más preparado para eso. Pero de alguna manera no fue un error porque me sirvió, alejarme me sirvió para ver las cosas de otro lugar, para reflexionar. De algún modo terminó siendo un acierto. Claro, lo que puede verse como un error, porque no tomé una potencial candidatura intendente, y demás, creo que ha sido un acierto. Y cometí miles de errores, pero nada más que no los tengo. Tampoco hay que enumerarlos. No, pero tiene que ver con eso. Bueno, la verdad que estamos a cinco minutos del final, y cuál es su sueño para Sunchales. No importa si puede usted realizarlo o no, pero cuál es su sueño, porque de hecho una de las cosas que me parece que la región, no solamente Rafael y Sunchales, lo han soñado, lo han pensado, tiene que ver con el gasoducto, el acueducto, la autopista ahora de la 34. Son cuestiones que hacen y que van a permitir sin duda un desarrollo regional, ¿no? Sí, mi gran sueño es la igualdad. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que Sunchales tiene todo dado para crecer, para desarrollarse, y justamente ahí está la diferencia entre crecer y desarrollarse. Yo sé que a Sunchales en general los números le van a dar muy bien, porque tenemos empresas que van a seguir creciendo, tenemos otras nuevas que están emergiendo, vinculadas a, como decía antes, la tecnología, el conocimiento, el aeropuerto, la autopista, un montón de cosas que no vale la pena enumerar ahora, pero mi gran sueño es que ese crecimiento, que ese empuje hacia arriba, nos lleve a todos, ¿no? Está muy bien. Así que la igualdad sería el sueño. Y antes de finalizar, algo que en un programa, no sé si estuve invitado alguna vez, que se llamaba Historia Sencilla, siempre yo le preguntaba al invitado la posibilidad de tomar un café, ¿con quién sería? Y utilizando, si quiere, la imaginación, porque puede ser con alguien que ya no viva. ¿Con quién sería? Con Alfonsín. Alfonsín. Y tuve la oportunidad de tomarlo, pero no tenía plena conciencia de... De qué eso ocurría. De quién era. Claro, claro. De quién era, de quién iba a ser para todos nosotros. Así que quisiera una segunda oportunidad. Ah, bueno. ¿Y cuál sería la pregunta? Es de lo político, digo, ¿no, Alfonsín? Bueno, ya en ese momento le preguntábamos, un amigo con quien estábamos compartiendo un almuerzo, si valía la pena el esfuerzo, el sacrificio personal, familiar, por la política. Y él ya nos dio una respuesta ahí. Él dijo siempre que eso sirva para mejorarle la vida a una persona, vale la pena. Indagaría un poco más sobre eso. Porque a veces uno necesita de ese tipo de consejos, de reflexiones. Y me acuerdo muy bien de ese momento, pero no lo aproveché a fondo. No lo viví con la conciencia de que algún día no iba a estar más, ¿no? Claro. Estas cosas se ven siempre a la distancia. La distancia hace que uno valore o no eso que ha ocurrido. Gonzalo, le agradezco la posibilidad de haber compartido este momento. Por supuesto, ojalá lo haya disfrutado. Nosotros sí, lo hemos pasado muy bien. Nos encanta esto. Y lo vamos a estar haciendo en lo que va de toda la semana. Hemos comprometido también a otra gente amiga también para compartir este momento. Y por supuesto, nosotros siempre decimos y le deseamos a aquellos que están al frente de cualquiera, sean las instituciones, mucha suerte. Porque a partir de ello es la posibilidad de que la gente tenga calidad de vida. Así que desearle que pueda continuar realizando estas cosas que son absolutamente necesarias. Yo siempre creo que cada uno de aquellos que están al frente de una comuna, un municipio, están pensando en la comunidad. Porque de algún modo es su lugar en el mundo. Ahí vive su familia. Ahí se ha crecido, ahí se ha desarrollado. Pero la política a veces tiene estas cosas que no nos permiten realizar todo aquello que fuese posible. Claro, claro. Sí, sin duda que las intenciones son similares a las de todos. El tema es encontrar las herramientas para alcanzar esos objetivos. Y bueno, yo agradezco los buenos deseos. Agradezco el momento que me hicieron pasar. Y los felicito por el programa.